Uno de los precandidatos que firmó el pacto por el respeto y el uso de un lenguaje que contribuye a la formación de una cultura de paz fue Luis Fernando Ocampo Chiri, quien acogió la iniciativa. Siempre he sido una persona que ha expuesto su posición en cuanto a lo que tiene que ver con los procesos, no solo políticos, sino de cualquier índole en nuestra vida cotidiana, que deben estar enmarcados dentro del respeto mutuo, que haya un ejemplo, que la gente vea en nosotros como precandidatos, que por lo menos hay respeto hacia sus rivales. Para mí no existen enemigos en estas contiendas, somos rivales, somos contrincantes en ese momento, pero no somos enemigos desde ningún punto de vista. Entonces que haya respeto, que haya respeto por la comunidad, que haya respeto por lo que se dice, por lo que se expone, y que cada uno de nosotros trate de exponer las cosas buenas que quiere hacer Portuluá, no ver los errores o lo que considera errores de las otras personas. Cada quien que responda por sus actuaciones, y cada uno de nosotros que trate de exponer desde sus argumentos sólidos y valederos, aterrizados a la realidad del municipio, ¿qué es lo que propone para Tuluá? ¿Y qué es lo que quisiera hacer de Tuluá? Para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de este hermoso municipio. ¿Qué piensa esta iniciativa por parte de la personería? Una iniciativa bastante positiva. Creo que cuando atendí el llamado del doctor Rubén Darío Benítez y la personería municipal de Tuluá, de una le dije sin pensarlo, que sí, que estaba de acuerdo y que acudiría al llamado. Estaba citado para la semana anterior, y ya para el día de ayer yo tenía un acontecimiento, de pronto que no podía aplazar una cita en Cali, que no podía aplazar y por eso no asistí el día de ayer. Pero le dije que estaría acudiendo al llamado y a dejar mi firma, porque es algo con lo cual estoy totalmente de acuerdo, además que siempre lo he aplicado. Bueno, y precisamente, ¿usted qué tal ve el ambiente? ¿Cuál es la percepción suya? ¿Si hay respeto en estas campañas? Pues, yo puedo hablar solo de la mía. Yo solo hablo de la mía. Entonces, mis muchachos saben y la gente con la cual comparto a diario, les digo que desde el punto de vista de lo que quiero hacer por Tuluá, nosotros tenemos que dar ejemplo. Tenemos que dar ejemplo y siempre marcado en el respeto. Siempre, siempre con respeto. Así sea nuestra posición adversa a lo que piensan las otras personas, nosotros actuaremos respetando lo que ellos creen, lo que ellos piensan, y nosotros hablando solo de lo positivo que podemos proponer para Tuluá. Eso es lo único que yo voy a hacer y es lo único que yo he hecho siempre durante mi ejercicio político. ¿Qué mensaje le deja usted a los demás candidatos para que haya precisamente, se cumpla ese pacto de respeto? No a los candidatos, a todos los tulueños. Que trabajemos en un proceso político siempre marcado con respeto, con prudencia, con mucha idoneidad y también con cosas que van en beneficio de toda la comunidad en general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!